¡Hola chicos! ¡Buenos días! Continuamos con nuestra clase, chicos. El día de hoy, en la materia de ciencias naturales, vamos a ver para qué me sirve un telescopio. Chicos, todo conlleva, acuérdense, cada tema conlleva a otro, ¿verdad? Y que tiene una ¿qué? Una secuencia. Ya vimos que para observar un cuerpo celeste, necesitamos ¿qué? Precisamente lo que les dije. ¿Un qué? Un aparato que se llama... ¿Cómo se llama Lenin? Telescopio. Muy bien. Fíjense bien, chicos. Vamos a ver, ¿para qué me sirve un telescopio? A ver, Regina. ¿Para qué me sirve un telescopio, Regina? Acuérdense que ya lo vimos, vamos a estar recordando. Y acuérdense que todo lleva una ¿qué? Una secuencia de cada una de nuestras clases, ¿sí? Regina, ¿para qué me sirve el telescopio? ¿Para qué? Ok, es un telescopio. A ver, dime qué es un telescopio. Muy bien, Regina. Es un instrumento, un aparato óptico que sirve para ¿qué? Ver los cuerpos celestes. Es decir, aquellos cuerpos que no se pueden ver a simple que vista, ¿verdad? Ok, los vemos, a lo lejos vemos las estrellas, ¿verdad? Pero no las vemos, ¿qué? Fijamente como son, ¿verdad? O como las vemos, dicen, ah, pues es una luz que parpadea. Pero no vemos como son, ¿verdad? Como realmente son las estrellas. Dicen, pues tiene picos. Pues no, las estrellas no tienen piquitos. Las estrellas son ¿qué? Son círculos, ¿sí? No son picos, ¿sí? O no tienen picos como nosotros pensamos, ¿ok? Bueno, chicos, ¿para qué nos sirve ese instrumento? Bueno, dice que es un instrumento óptico, es un aparato óptico que tiene ¿qué? Que tiene lentes. ¿Para qué? Que sirven ¿para qué? Para ver los cuerpos celestes. Yo quiero que me digas, Tadeo, un cuerpo celeste. ¿Cuáles son aquellos? Acuérdense que ya lo vimos, ya lo dije, la clase pasada. ¿Qué es un cuerpo celeste? Un asteroide. Muy bien. Dime otro cuerpo celeste, Estefanía. Un meteorito. Muy bien. Dime otro cuerpo celeste, Tamara. Cometas. Muy bien. ¿Qué otro? Ricardo. Dime otro, Ricardo. Un asteroide. Muy bien. Esos cuerpos, a simple vista, no se puede ver. Entonces, ¿para qué nos sirve un telescopio? Pues para ver los cuerpos celestes. ¿Ok, chicos? Bueno. Bueno, aquí dice, o por darme una preguntita, ¿para qué sirve un telescopio? Bueno, pues permite observar aquellos cuerpos o aquellos objetos, ¿sí? Que se le llaman cuerpos celestes que no podemos ver. ¿A qué? A simple vista, ¿verdad? Fíjense, chicos. Hay dos telescopios que son importantes. Dice, telescopio espacial Hubble. Se encuentra en la órbita fuera de la atmósfera terrestre, ¿sí? Para evitar que, para evitar que las imágenes que se vean, ¿verdad? Es el telescopio espacial. Dice, ahora hay otro, el telescopio, el Very Large. Es el más grande, escuchen, en existencia. Dice, compuesto por cuatro telescopios, cada uno de ocho metros de diámetro. Es decir, que este telescopio es el más importante. ¿Por qué? Porque alcanza a ver más allá todavía de nuestro sistema solar. Podemos ver más aún de cerca a quienes, a los tres cuerpos celestes, ¿verdad, chicos? Bueno, fíjense bien. Les voy a leer un pedacito. Dice, ¿para qué me sirve un telescopio? Aquí está. ¿Para qué me sirve un telescopio? En la página 204, chicos, dice, el ser humano siempre ha tenido la necesidad de observar el cielo y los astros. Eso lo llevó a inventar instrumentos que le permitan estudiarlos mejor. Ahí hay tres preguntitas que ustedes, allá en casita, con el apoyo de sus papis, me las van a contestar. Dice, los telescopios. Un telescopio es un instrumento óptico que permite ver objetos muy lejanos, en particular, ¿a quiénes? A los cuerpos celestes. ¿Sí? Gracias a una lente que concentra los rayos luminosos que forman imágenes del objeto que se observa y una lente que amplía la imagen. Los telescopios se usan en la astronomía. ¿Qué es la astronomía? ¿Qué es la astronomía, chicos? ¿Sí? Es la ciencia que estudia a quiénes? A los astros, ¿verdad? A los astros, ¿verdad? Y el movimiento de ellos. Ok. Dice, pues son instrumentos fundamentales en su estudio, pero también se han empleado en empresas militares y marítimas. ¿Sí, chicos? Bueno, chicos, fíjense bien. Yo creo que este tema no es tan, ¿cómo les diré?, tan complejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como les vuelvo a repetir, es una secuencia de cada una de las clases que estamos observando o que estamos viendo aquí, ¿verdad, chicos? Bueno, ¿qué es un telescopio? Bueno, ¿qué es un telescopio? Es un instrumento que me ayuda a ver a quiénes, a los qué, cuerpos celestes. ¿Para qué me sirve un telescopio? Pues ya lo dijimos, para ver más de cerca a quiénes, a los cuerpos celestes. ¿Verdad, chicos? Allí en casita, en su libreta van a escribir, van a buscarme qué es astronomía y qué es óptico, ¿sí? Lo van a buscar, chicos, y me lo van a enviar aquí, a la plataforma. Ok, chicos, bueno, ¿alguna duda? Ya saben, estoy aquí, ¿para qué? Para servirles. Nos vemos, chicos, y un beso para todos. Adiós.